La crisis financiera que sufren varias de las universidades públicas del país se agudizó con la llegada de diciembre, mes en el que se deben hacer los pagos de prestaciones fuertes como el aguinaldo. Ayer, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, UAZ, Antonio Guzmán Fernández, dio a conocer a la comunidad universitaria que no hay recursos para pagar las quincenas de diciembre y el aguinaldo al cerca de 7.000 trabajadores académicos y administrativos. Luego del anuncio del rector, integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, STU AZ, realizaron una marcha por el centro de la ciudad de Zacatecas exigiendo el pago de sus prestaciones de fin de año. De la misma manera, Alfredo Barrera Vaca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM, señaló que carece de los fondos para cubrir el pago de aguinaldos, por lo que espera recibir recursos extraordinarios por 455 millones de pesos del gobierno federal para cubrir esta prestación. No obstante, garantizó el pago de sueldos. Por su parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAZ, aseguró el pago de la primera quincena de diciembre gracias a un préstamo de 150 millones de pesos que el gobernador Quirino Ordaz Coppel otorgó a la institución. Sin embargo, se requieren de 600 millones para el pago de la última quincena del año y aguinaldos. ¡Suscríbete al canal!